Hola, ¿cómo estáis? Bueno, hoy estoy otra vez por aquí para enseñaros y hablar de unas cuantas lacas del cabello. Como sabéis, os lo dije hace ya un par de semanas o meses. Y como lo habréis visto, es un hablemos de laca. Igual que hago este tipo de vídeos en hablemos de productos o de marcas en concreto, pienso que también las lacas es algo que debemos de hablar. He hecho más o menos una recopilación de todas las lacas que tengo ahora mismo en casa. Y os voy a hablar de ellas. Hay algunas que no me han gustado nada y otras que estoy encantada. Os dije también que estaba buscando una laca que me fijara, no me dejara permasado ni nada. Y por mí yo ya he encontrado en sí las marcas que más o menos me van. Eso sí, no son tan económicas como las otras. Vamos a empezar por las que no me han gustado. Tengo esta laca de Mercadona de la Gamastilius, también de fijación fuerte. Recupera tu brillo natural. Antihumiedad 24 horas, soltura y movimiento. Creo que cuesta unos 12 euros, puede ser, creo. No sé, la compré hace ya un par de meses porque cuando me fui a Alicante no me llevé... Se me olvidó, no me llevé laca. Y cuando estuve haciendo la compra, me la compré. ¿Qué pasó? Sinceramente, por roñica, sinceramente, pues yo miraba allí la laca y no me había llevado una de estas. Porque ahora, ¿cómo me la había llevado? Bueno, venga, yo que sé, para lo que la había usado, pues me la había llevado a la de Mercadona. Y como la de Mercadona había sacado justamente en ese momento el brillo diamante, pues me la llevé. ¿Qué pasa? Que normalmente las de, a lo mejor, no sé, las que podemos encontrar en Mercadona. Mascarillas, pues a lo mejor L'Oreal, Garnier, la de Fructis, Nelly, ¿vale? Que son cosillas así. Pero por decir, dije, voy a probar la de Mercadona. Total, que aquí está casi entera. Odiosa, odiosa. He escuchado muy buenas opiniones, pero a mí no me gustan, muy odiosa. O sea, me apermaza el pelo, vamos, es que hasta mi madre dice, ¿cuándo te la hecha? Porque ella la estaba utilizando. ¿Cuándo te la hecha es que te deja el pelo? ¡Tieso! ¡Tieso, tieso, tieso! Y esto de que tenga brillo, yo me río de ello, sinceramente. Porque, que me río, me río, no. Para nada. Gastadero de dinero tontamente. Muchas veces dicen que lo barato sale caro, ¿no? Pues a mí en este caso sí. Porque me la compré, no me duró, no me hizo nada. Lo que me hizo estropearme en un cierre capello en el momento de peinármelo. Y luego, cuando llegué a Malaga, tené que comprarme otra laca. Entonces, ¿para qué? La tengo ahí porque, sinceramente, cuando me hago a lo mejor algún recogido o una cola y quiero fijar algo, pues la utilizo. Pero a mí me da que esto voy a utilizarlo yo poquito más. Porque, para mí, nada. Trae 400ml, ¿vale? Y nada, yo no la recomiendo. Ya es cuestión de gusto, como digo siempre. Luego tengo esta de la marca Pantene, que es la de color protect, de fijación extra fuerte. Supuestamente la que te protege el capello y demás, todas esas cosas. Y es extra fuerte, pero a mí de esto de extra fuerte, nada. Es verdad que no me da permazo el pelo, que para mí una cosa fundamental es que no me permace. Yo no puedo llevar un estrope bajo de pelo. Que no puedo. Entonces, sí, sí te fijas, pero a mí no me fija una extra fuerte. Yo me pongo mis ondas, o bueno, hoy no están muy marcadas las ondas, pero cuando me pongo mis ondas marcadas, a mí esto no me dura. Yo esto me lo aplico y aquí en Málaga, con la humedad que tenemos, no me dura. No me dura ni dos horas. Entonces, nada. Lo mismo. Creo que costó unos 3.99, unos 4 euros en Carrefour. Y no volveré a repetir. Más que nada, por eso, Pantene también sabemos que este está en animales. Y que yo ya me estoy intentando quitar de esas marcas. Y la compré. La verdad que la compré, como me había ido bien la espuma, pues dije, venga, me la llevo. Eso ya hace un tiempo también. Como yo siempre, todas las cosas que tiene tiempo. Pero no, de la nada. De primer momento, la primera vez que la usé, dije, ay, qué bien, no me apelmaza. Me deja el brillito, no me deja residuos, perfecto. Pero cuando yo llegué acá, si no tenía ondas, es lo mismo. Entonces, yo para qué me voy a gastar dinero en una laca, ¿no? Que no tenga onda. Entonces, nada. No repito, eso sí. Terminar, por supuesto. Y lo veréis en productos terminados. Luego también tengo la famosa laca Nelly o Nelly. Que es la famosa laca que se le dice de las abuelas. Porque huele a peluquerías así de mujeres mayores, ¿no? Y bueno, pone número uno, fijación España. Fijación tiene. Eso también es verdad. Vamos a decir que sí tiene. Pero apelmaza, como nadie. Tú te vas a aplicar esto y tú no te preocupes. Que si tú te dejas el pelito aquí, el pelito no se va a mover. Pero vamos, que si tú te mueves la cabeza, el pelo no se mueve. No hace nada. Entonces, yo por eso siempre intento tener una laca de esta siempre en casa. De caso de emergencia, ¿sabes? Si es verdad, que apelmaza un montón. Que a mí no me gusta por eso. Si no, sería mi laca favorita. Que creo que cuesta 1,75€ en Mercadona. Creo. Si es verdad eso, pero es que... El pelo se queda así y se queda. Que se queda. Entonces es por eso. Pero vamos, que esta sí volvería a comprarla. Si es verdad que creo que es un básico que todo el mundo debe tener en casa. La laca Nelly. O Nelly. Seguimos. Ya pasamos a lacas como de productos más profesionales. ¿Vale? Tengo la laca ecológica sin gas de Daniel Matallín. Laca ecológica de Daniel Matallín. Que me la enviaron hace un montón de tiempo. No está muy terminada. Creo que ahí no se ve. Pero prácticamente estará por aquí. Por las letras. Un poquito más por debajo de las letras. Buena porque no me asfixia. Buena también porque se puede eliminar con un simple cepillado. Si es verdad. No apelmaza el pelo. También es verdad. Una cosa que no me gusta. El aplicador. Tú aplicas y te aplicas demasiado producto. Te moja el pelo. Al ser una laca que no es... Que es ecológica. No es en spray. Pues echa demasiado producto. Algo que no me gusta. Algo que tampoco me gusta. Que no me dura. Tampoco me duran las ondas. Imposible. O casi imposible de creer. Siendo una laca de profesional. Pero no. Pone que... Bueno. Tiene provitaminas. Fijan, fortalecen, protegen el pelo. También por lo visto sirve para producto... Para... Como protector del calor. También leí. Pero nada. No... Pero eso. Que no me ha terminado de gustar. Y por eso la tengo así. Pero os prometo que la terminaré. Seguimos. Esta ya nos entramos en el terreno que gusta. Este es el terreno que más gusta. Y os digo. Tengo de la marca previa. Esta. Que es la... Voluminicen High Spray. Que es una laca ecológica. Voluminizante. O voluminizante. Que es para dar volumen. Es una laca. De fijación media. Se puede eliminar muy bien. De verdad. Se pilla. Si se quita totalmente la laca. Y me duran las ondas. Me duran. Me duran. Si es verdad. Y trae... 300 ml. Es verdad. Que el precio. Creo que ronda los 15 euros. Creo. Pero. Bastante producto. Y también es verdad. Que la onda no dura. También. Otra cosa buena. No hay que aplicar. Mucha laca. Porque con un poquito. Perfecto. No apelmazas. No te deja el pelo estropajo. No es que te quita brillo. Ni te aporta brillo. Para eso tenemos otros productos. Y en ese caso. Si me gusta. Bueno. El volumen. Yo tengo poco volumen. Entonces. Lo que intento hacer siempre que aplico laca. Es levantarme el pelo. Y aplicar por esta zona. Entonces cuando cae el pelo. Queda como más levantado. Y nada. Por eso. Perfecto. Volveré a repetir. Si es verdad. La tengo entera. Prácticamente. La he utilizado un par de veces. Es nueva. Y si repetiré. De momento. Si. Si no. Ya hablaría. En productos terminados. Y luego. Tenemos también. De la marca. Fisonia. O como sea. Sea. Que la habéis visto ya en mis vídeos. De las ondas. Y también me gusta. Os enseño. Bueno. Tengo de varias categorías. En sí. Os enseño. En la que más me gusta. Que es la que más terminada tengo. Y es esta. Es la fuerte. Es la fuerte. Tiene este envase. Trae 250 mililitros. Es bastante pequeñito. Por lo visto. Lo venden en el. El Corte Inglés. Y en Perfumería. Y por lo visto. También se pueden encontrar. A un precio alrededor. De 3.95. Buena. Si es verdad. Que es buena. Me encanta. Que no me apelmazan. Me encanta. Que yo me cepillo. Y me deja el pelo súper bien. No es que te aparta el pelo. Ni nada. Junto a la de previa. Buena. Si es verdad. Que por el precio. También. Cambia un poquito. Ya es. Que cada uno. Lo que quiera. ¿No? Mi madre me dijo. Que tiene un montón de tiempo. Esta marca. Que esta marca. Es de hace años. Es más. Que yo la he utilizado. Y que iba muy bien. Es la típica laca. De toda la vida. Algo bueno también. Bueno. El spray en sí. Y os enseño. Todas las. Estas lacas. Vais a encontrarla. En. La tienda. Con esto. Y es que tiene como. Tres tipos. De difusores. El. Este. El que lleva puesto. Creo que era de rizo y volumen. Que es el que yo siempre pongo. Porque como siempre. Me fijo mucho a las ondas. Luego tenemos también. El de mantener el peinado. Y el recogido. Y el del flequillo. Cada tipo. Suelta el producto. De una forma. Del flequillo. Aplicar menos producto. Vamos. Que es una cosa muy extraña. Pero que yo. Lo he investigado. Y si es verdad. Que lo hace. Esta está. Pues esta. Le queda menos de la mitad. Esta está muy terminada. Volveré a comprarla. En el momento que se me termine. Aunque tengo. La. Extra fuerte. Que la he utilizado. Una o dos veces. Es verdad. Que no la he utilizado mucho más. Porque. Pienso que es demasiado fuerte. Y para recogido. Debe de ser genial. Pero para ondas. No quiero que me deje la onda. Tan. Fijada. Porque yo. A mí me gusta un. Un pelo así. Con movimiento. Luego tengo también. La natural. Que la utilizo. Cuando me hago colas. Pues para fijarme. Los pelitos típicos. O la cola. Que se me quede un poquito más. Levantada. Pues la aplico. Esta es que. Esta no tiene perfume. Es decir. No te asfixia. No tiene nada de olor. A mí me parece extraño. Porque siempre. Todas las lacas. Que yo he probado. Tienen olor. Y esta no tiene. Esta es para personas. Eso. Que no le gusten el olor. Y luego. Si no. Tenemos la. La natural. Que es la misma que esta. Pero esta si tiene olor. Es la rosita. Y esta es la blanca. ¿No? Sí. Entonces. Esta. Esta la utiliza. La habré utilizado también un par de veces. Por lo mismo. Porque me. Inda. Me emocionaba eso de decir. Con olor. Y sin olor. Una tontería mía. Pero es lo que he hecho. Intentar probar todas las lacas. Durante un mes. Y algo. Para así deciros mi opinión. ¿No? Y nada. En resumen. Prácticamente sería esto. Yo me quedo con la. Con la laca de previa. Y también con la de fixonia. Porque. Me he dado cuenta. Que por el. Por gastándome. Dos. Tres euros. Incluso. Cuatro y cinco. No conseguía el objetivo que tenía. ¿Qué pasa? Que nos tenemos que ir a marcas más profesionales. Pues nos tendremos que ir. Pero yo por ejemplo. Que me habéis dicho. Mucho de la de. L'Oreal. La del NET. O como se diga. La que sale. De Penélope Cruz. Y demás. Es buenísima. Pero cuesta diez euros. Y yo diez euros. A L'Oreal. No se lo voy a dar. La verdad. Cada una que haga lo que quiera. Entonces. Yo para diez euros. Me compro la de previa. Y si no. Pues me compro la de fixonia. Fixonia. Cada una que diga. Prácticamente. Yo he dado mi opinión. Y es eso. Me veréis. Usando tanto. Fixonia. Como previa. Porque es lo que me gusta. Y realmente. Creo que he encontrado. Mis lacas perfectas. Genial. Yo solamente digo eso. Ahora. El siguiente. Hablemos de. Será de. Hablemos de espumas. Porque también. He probado infinidades. Y no hay manera. De encontrar. Bueno. O casi no hay manera. Porque ya hay algo. De encontrar cosas. Que no me. Que me van bien. Y en la que realmente quiero. Pero bueno. Nada. Recordar eso. Recordar también. Que como sabéis. Siempre digo mi opinión sincera. Y es verdad. Que prefiero gastarme algo más. Y me lo gastaré. Seguramente. Más que nada. En esta. Que le queda muy poca. Antes que en otra. Un poquito más barata. Ser roñica. Y gastando más dinero. Porque lo barato. Al final. Sale muchas veces caro. Igual que lo caro. Sale caro. De vez en cuando también. Pero bueno. Un besito muy grande. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Chau.